vídeo tutorial cómo crear una cuenta de la región de brasil paso a paso muy fácil en menos de un minuto quédate hasta el final no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal bueno amigos aquí estamos en un nuevo vídeo de gamer pc soy leonardo y bueno que estamos vamos a crear una cuenta de la región de brasil muy fácil ya que hay eventos muy buenos en este momento en brasil por ejemplo cuando estoy grabando este vídeo está regalando en brasil 10 mil diamantes por hacer misiones entramos a configuración aquí donde está el idioma aquí entramos bueno pues para los que no saben que dónde está el coso de configuración está acá arriba donde está la tuerca ahí ahora si entran aquí en idioma y aquí seleccionan idioma portugués aquí estamos señalando lo vamos en ok confirmar listo aquí cerramos esto y ahora lo que tienen que hacer es cerrar por completo su juego de free fire por completo es decir todo todo cierrenlo y si van a crear una cuenta de región brasil la tienen que emparejar con facebook con google o con twitter esas tres son las más conocidas pero tienen que ser cuentas que nunca hayan tenido free fire ojo tienen que ser nuevas por ejemplo tú tienes una cuenta de free fire con facebook tienes que cerrar sesión en tu facebook y iniciar sesión ya sea con una cuenta nueva o otra de facebook que no tenga fris vinculada de free fire o puede ser una cuenta de google o twitter cualquiera de las tres es mismo entonces cerramos free fire vamos a cerrar free fire por completo demonios eres realmente un genio y bueno aquí está cargando ya esta vaina vamos a ver rápidamente bueno aquí como ven cerramos sesión en la cuenta que tenemos si la tenemos cerrada ve abierta la tenemos que cerrar por aquí en la parte de abajo aquí estoy señalando sale una tuerca le dan cerrar sesión e inicia sesión en su cuenta nueva en este caso por facebook y vamos a entrar y si sale todo bien ya deberíamos estar en brasil recuerden cuenta de facebook nueva o cuenta de google o cuenta de beca cuenta de twitter cualquiera está bien y aquí hay un evento de por ejemplo en ese momento en brasil ahí bueno vamos a que la tuerca porque quiero mostrarles miren aquí abajo miren aquí dice región brasil ahí abajo miren aquí en que estamos ya en brasil y aquí está el evento de fiesta de verano donde vamos por ganar hasta 10 mil diamantes como ven aquí gratis simplemente por hacer misiones así que entren ya y se crean su cuenta de brasil este tutorial como fue bastante fácil y rápido así que nos vemos amigos los invito a suscribirse a este canal es gratis y dejar su like me apoyarías un montón mi gente chao chao se despide leonardo de gamer pc no